Las pagas, arriba, 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 arriba. Una vez más, Grupo Mita y Envivo, para toda la familia, y esto que dice. ¡Guardeteando, guardeteando! ¡Sigue las pagas! Tú, ¿qué vienes a buscar? Pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo se pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya vas a desorar, ya vas a desufrir. Tú, ¿qué preguntas por qué? Si lo entiendes muy bien. Son sentadas mentiras que no te quiero creer. ¿Qué me quieres vender? ¿Qué tú vas a cambiar? Ya deja de inventar mis historias que ya me las sé. Me miras al espejo y no sabes lo que ves. Tú, fugas de hacer, ladrona de mis sueños. De nada me sirvió, el santo y el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Y ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría. Ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Y ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría. Ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. La palma, la palma, es arriba, 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 arriba. Ahí me va gustando, ¿qué?